Y hoy vamos a mostrarles el juego de la revancha, amigos Creo que la cagué Pero vean lo del lado positivo Dicen que estos negritos subirán acá con la gente blanquita y se dieran mucho amor Porque eso casi no sucede A los gringos no les gusta darle cariño a los negritos Bueno Yo pensaba que era normal ser fan de Romeo Santos ¡Agárrense hueco! ¡Agárrense hueco! ¡Agárrense hueco! ¡Ah! ¡Maricá! 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 Estamos gordos y no nos importa ¡Uy hermanito! Como que no salió la venta, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con tanto pantalón? ¡Levanta nalga! ¡Gordos! ¿Por qué me tienen amarrado preciosos? ¡Les juro! ¡Les juramos! ¡Que no vamos a ir a chupar! ¡Quítenme la pita! ¡No soy chucha! Una cuota me falta para terminar de pagar Y ya te chingaste telemierda Y los de Electra van a ir chingando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Louis! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mam! ¡Louis! ¡Ay, mi puta, ¿qué?! ¡Culo! ¿Cuántas salsas me echaste, pendejo? Las políticas de la empresa no nos permiten Tranquilo, ahí tengo gatsu Echarle más de una salsa ¡Ay, estás jugando en seco! ¡Me los voy a comer! Una salsa tiene que ser suficiente ¡Y las salsas para mi taco! ¡No sean mentirosos! ¡Mierda! ¿Quién es el verdadero Cristiano? Pues yo, guapo Hermoso Una persona competitiva El otro día, mi novia me dice No te puedes hacer pipí en la piscina Y yo, sí me puedo hacer Entonces me hizo pipí